Como cada 20 de junio, la comunidad UNCE se congregó en un acto para conmemorar al creador de nuestra bandera nacional, Manuel Belgrano. En esta oportunidad, se realizó la ceremonia del cambio de abanderados y abanderadas de nuestra universidad. Estimados abanderados, escoltas, integrantes del cuadro de honor e integrantes del cuadro de mención de honor. Portarán cada espacio representando a toda la comunidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Institución que los vio crecer como estudiantes y que en un poco tiempo les otorgará el preciado diploma como profesionales. La solidaridad, el compañerismo, la humildad, la generosidad, el respeto por la diversidad de valores que no solo se aprenden en las aulas, sino se aprenden en el hogar y se desarrollan y refuerzan en nuestra universidad. En sana convivencia con otros estudiantes, con no docentes, con docentes, con graduados, con equipos, forma parte de las banderas que podrán mostrar día a día en su vida.